Bueno, no, no, aquí estamos con Forever Skies ¿Y qué tenemos en el día de hoy? Pues tenemos que ver esta pedazo de torre, ¿no? Quedamos un poquito a medias, así que venga, del tiro bueno Tenim... no es la mesa, es... Estaba pensando, me falta algo por coger Pero es la herramienta de construcción Con lo cual, tampoco es que... Nos falten muchas cosas Así que tengo el escáner a mano Trepamos todo para arriba, gente Y vamos a ver qué nos depara este futuro Luego tengo que subir con la nave E ir elevándome poco a poco y ir rumbiendo mogollón De cosas que tengo por aquí, ¿eh? Bueno, primer edificio que encontramos Primera salita, llamarlo como queráis Polímero ¡Olé! ¡Olé con el polímero! Aquí nada, ¿no? Y yo salgo el escáner este Polímero, 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 polímero ¡Madre mía, el polímero loco! A tope de polímero Vale, pues increíble, todo polímero Seguimos, seguimos, seguimos Siguiente sala Esto es agua... Agua en pol... Vale O sea, agua forever Contaminación a tope, ¿no? Vale, esto va a ser todo polímero, ¿no? Me va a encantar ¡Me va a encantar! Increíble Necesito es una botella Nada ¿Esto qué será? Agua igual, me imagino, ¿no? Vale Resina exp... ¿Eposí? Resina eposí ¿Hemos conseguido, tú? ¿Qué será la resina eposí? Ni idea Pero es resina eposí ¿Y esto? Vale Barril de aceite Oh, ¿qué es aceite, tú? Vale, pues aquí tengo que venir con una botella vacía Efectivamente Y esta es la puerta que se abre Me parece estupendo Vale, pues... A ver, hemos venido de esta zona de abajo Vale, y hay que subir para arriba Vale Bueno, nosotros seguimos subiendo Ahí Siguiente puerta Abrimos Vale Más aceite ese Nosotros como vamos a coger aquí Todo el polímero del juego, ¿no? Venga La resina esta dice Resina epóxi Epoxi acaso, ¿sabes? ¿Y esto? Coger botella vacía Oh Vale, pues aceite vegetal 3 de 5 Bueno Seguro que me encuentro más por delante Eh, a ver que nos dan Cabina de mando Ok Nuevo plano Cabina de mando Vale O sea, una cabina a lo mejor un poquito más grande Vale Y más aceite vegetal El aceite vegetal Lo mismo me va a hacer falta El construir Cosillas, ¿eh? O sea, el construir Botellas para venir aquí Y coger mucho más Con cuidadito No nos queigamos Por aquí por fuera ni nada, ¿no? No Yo os digo Esto voy a tener que ir elevándome Poquito a poco Porque claro, es que no me llega No me llega el asunto Para elevarme tanto Necesitaríamos construir Más elevadores Todo esto lo tengo hecho, ¿no? Vale Y para entrar aquí Hmm Tengo que bajar Construir Ahora que tengo esto Claro Aquí tengo que destruir esto Como sea Hmm Se complica el asunto, ¿eh? Tendré que destruir La pared Para poder entrar No lo sé Pero aquí desde luego Ahora mismo no puedo entrar, ¿no? No hay opción posible Vale Bueno, pues De momento lo dejamos ¿Esto qué es? ¿Esto es un melón de estos? No Orga Necesitamos el cuchillo Espera, espera, espera Vamos a bajar para abajo ¿Por qué? Porque ya tengo polímeros suficientes Como para hacer el cuchillo Hmm Y vamos a bajar para abajo Vale, vamos a ver Mesa de investigación A ver Eh Sintéticos Y aceite vegetal Vale A ver ¿Dónde tengo los sintéticos? ¿Me va a sentir ahora Que no me quedan sintéticos? Sí, vale Viene aquí Viene aquí Vale, o sea que por un lado Tenemos El cuchillo, venga Que el cuchillo solo Le quedaba el El polímero este Vale El polímero por un lado Vamos a estudiar el polímero Para poder fabricarlo nosotros A su vez Echamos un vistazo Al cuchillo Venga Cuchillo en marcha Vale Eh Aquí damos el cristal Botella grande Con resina Espo de estas Le damos caña A la botella grande Vale O sea que ya tenemos Por un lado La botella grande Por otro lado Tenemos el cuchillo Haciéndose Que le faltará ya poquito Vale Ya tenemos cuchillo Vale ¿Qué más tenemos? La Uh, ¿qué es esto? Cazin sextos Automático Dale Dale Cazin sextos Automático Esto ya va a tope Esto ya va a tope Esto va a ser increíble Vale, ¿por aquí ¿Qué más tenemos? A ver Tenemos La botella grande Claro, con polímeros Y botella vacía Bien Por aquí ¿Qué más tenemos? El polímero que es con aceite Vegetal Vale Con esto tenemos la botella ¿Verdad? La botella grande Que necesito una botella vacía La botella vacía Necesito sintéticos Que me he quedado sin ellos Pero bueno Pero bueno Botella con filtro Vale Necesito el organifiltro ese Que hemos visto Y 10 de cristal Ahora lo cogemos Esto con helio nada Vale Y por aquí Podemos la ballesta ya Con pinchos Por si acaso Con pinchos Con varillas de estas Voy a pillar un poquito Mientras de sintéticos A ver Segundo piso Y hemos dicho Que esto Ojo ¿Dónde vas? Vale La tengo La tengo La tengo Vale El organifiltro Vale Y con esto Podríamos investigar Más cosillas Vamos a intentar Hmm Allá hay Allá hay cosillas ¿Eh? Yo ahí quiero cosillas Bueno Por aquí Podríamos coger El aceite Por un casual Sí Vale De hecho Mira Se me está llenando Primero la pequeña Y para que luego Se me llene la grande Me parece perfectísimo Y por aquí Tengo escondido Más polímero ¿No? Vale Perfecto Perfecto Esto va a tope Porque esto No se puede cortar ¿No? Venga Va sigo para arriba Siguiente fila Siguiente fila Vale Izquierda y derecha Mira Aquí hay otro de estos Vale Para mí Me lo llevo Abrimos puerta Vale Esto nada ¿No? Este árbol Nada Y esto Aquí dice Peloco A ver Ah bueno El turnovérculo Este Y por aquí Nada más ¿Me podía andar? ¡Ojo! ¿Este es otra cosa? ¿Fruto del café? Uh Esto cuando lo cocinemos Nos va a dar Energía a tope Vale Subimos para arriba A ver ¿Qué tenemos por aquí? En principio Nada Esto ya Lo hemos investigado Va Subimos A ver Eso Nada Es un arbolito Sin más Bueno Aparentemente No hay mucho Vale Aparentemente No hay mucho más Y me sale justo Para dar un tajo ahí Y que caiga la fruta Mira Arriba del todo Hay otra Vale Es que no te creas Que se ve bien aquí La historia ¿Sabes? Bueno Y arriba del todo En el tejado Había otra Así que nos llevemos Otra de estas Venga Y para abajo Salimos Venga La siguiente zona Siguiente puerta Igual Entramos por aquí Mira Por aquí He visto una La he cogido al vuelo Esa la he cogido al vuelo Y esta igual Inventario lleno ¿En serio? Claro Porque no se stalkean ¡Ah! ¡Ah! Bueno Voy a verme esto Que me da un poco de energía Pero tampoco es que me dé mucho más Vale Aquí rollo investigar No hay mucho más Historia de esto ¿No? Vale Pues voy a bajar a cocinarlo Y nos lo vamos quitando de en medio Vale Botella con filtro Los 10 de cristal necesito Espera 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 Vamos a cambiarte Esto por esto Venga Y aquí tenemos La botella con filtro Venga Y investigamos Botella con filtro Ahí lo tienes Ahora bien Yo aquí Puedo cocinar De hecho esto Te lo puedes Comer Este Vale Y entiendo que Esto por ejemplo Lo ponemos por aquí Y cocinamos Hay que dar más de cocina 10 de agua Y 20 de salud El tubérculo cocinado Ojito Cuidado ahí Vale Y si yo le meto El fruto del café Bueno Ya que estamos aquí liados Cocinando Y haciendo hueco Y espacio Ballesta Vamos a darle ¿No? Vale Pues ahora vemos Ballesta Ole Ole Mira para apuntar Y vale Perfecto Pues ahora necesitamos De estas ¿No? El sintético usando algo canino Pero bueno Bueno gente Subimos al piso de arriba Mira Tenemos otra de estas Por aquí Vale Vamos a investigar un poquito Porque Voy a dejar de Poder Madre mía Que tormento Nos está cayendo Vale Esto A ver ¿Me dejáis pasar por aquí? Sí Gracias Eh A ver Tengo que investigar Esto Nada Esto Nada Vale Que hay muchas frutas Mucho huerto Tringamos cuchillo Vale Y cogemos Biomasa Ok 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 O sea que la biomasa Es las enredaderas Estas Me parece bien Te cansas con nada Eh Vale Aquí tenemos Un montón De plantas Vale Coger póster Ok Pillamos póster Coger fotografía De flores Pillamos Ordenador Sin batería Y el cable Va Arriba Vale Con el tormentón Con el tormentón Este que tenemos Aquí Las flores Y eso Las voy a coger Luego Porque si no Voy a meter El inventario En un momento Y no nos interesa Ah Mira Insertamos esto aquí Con lo cual Esto ya que funciona ¿No? Ole Resultado Resultado Esta nueva especie Dará un toque Un toque de color A esta realidad Tan triste Y gris Ejemplo de coordenadas De ubicación Del radar De localización Bla 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 Vale Eso se me habrá añadido ¿No? Perfecto Muchas plantas Gente Muchas plantas Vamos a ver El otro lado O arriba Primero Vamos a ver El arriba Primero Venga Sube 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 Vale Esto que es Una maquita Y esto Un bidón Vale Como me caiga Un rayaco Verás Que gracia Vale Ahora agáchate Pasa por ahí Hay muchas plantitas Para coger Muchos de estos Muchos chichol Pero sigamos Sigamos avanzando O no O vamos para abajo Todo es posible Venga A ver Con cuidadito Por aquí Ya pasa la tormenta Viene ahí Perfecto Estamos arriba del todo No Pero a mi no me interesa Quitarle esto No me interesa Quitarle esto Porque si se lo quitamos A ver Puede pasar Gracias Eh Biomasa Ah O sea Que el césped Es biomasa Coger patata Una patata Una patata Si que me llevo Bueno Ahora que tengo Biomasa El Vale Energía El cristal energético Este todavía no lo tengo Pero biomasa Si La biomasa La investigamos Y sería para Supuestamente El fuel Este nada más Pero bueno A ver Bueno aquí tenemos La Madre mía El tema de las plantas Loco A tope de las plantas Vale Y teníamos otro cuadro más Mira más que tengo Pared para aburrir Vale Y otro cuadro por ahí Perfecto Madre mía Bueno le hemos dado colorido A esto al final Es como todo muy negro Muy angosto Pero al final Tiene colorcillo A ver gente He dicho No me puedo ir así Como así Y tengo aquí para hacer Varias turbinas más Este no me da Por un pelo A ver Ahí Perfecto Una turbina por aquí No sé si me dará Para la otra Creo que sí Y tenemos Otro turbina más Pues venga Vamos a ponerla Ahí Vale Esto Escucha Esto ya volamos Hasta el infinito Y más allá Porque hemos visto De aquí Esta zona de aquí Pero teníamos otra zona Por el lateral Y que no hemos bajado Y podemos ir a echarle Un trail A ver Sí, sí, sí Yo creo que sí Vamos amigos A ver Gira, 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 gira Gira, gira, gira Gira Porque ahora Ahora sí gente Ahora sí Ahora ya me pongo A esta altura Madre mía Tú Madre mía Quieto aquí Esto es otra cosa Esto ya es A altura de la buena Y ahora me he quedado Aquí un ratito Farmeando Ole Ay, 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 ay Buenísima Venga Voy a lo mío Bueno, pues toca bajar aquí Vamos a ver Qué es lo que hay por aquí Porque eso me parece a mí Que vamos a poder Aprenderlo Venga Suave Suave Esa es Esa es Vale, ya estamos al otro lado Y efectivamente ¿Esto qué es? Cuéntase mele Estación de mejora Oye, esto puedo escanearlo ¿No? Me ponía como para escanear Eh, no, no, no Aquí Ah, pero aquí necesito Este Paco Necesito un ¿Cómo se dice? Necesito un Una batería Necesito una batería Porque es que No, no, no No hay gente No hay batería Ah, 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 ah ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, a ver Que iba a coger Un poquito de biomasa ¿Pero qué es eso, loco? Bueno, ¿qué era eso? ¿Qué era esto, tú? Pero bueno Que yo que Grillo Arrullador de hierba Fauna Comestible, sí Amenaza Virre del vértigo Su veneno tiene un peligro Efecto estimulante Que afecta las conexiones En realidad de los seres humanos A ver, comete algo Porque no tendré hueco, ¿no? 25 de energía Venga, vamos a dar un poquito De energía ahí al asunto Vale, y esto Él ya me quedo sin él, ¿no? Vale Venía aquí Ah, claro Yo es que Escuchaba chirridos Chirridos y tal Pero claro Inventario lleno Pero bueno Pero bueno A ver, devuelta la base, gente Estación de mejora Es lo que hemos descubierto Se usa para crear Mejoras de dispositivos Mejora funcionalidad Y la eficiencia Adelante, pues Vale, lo tenemos Estación de mejora ¿Algo que me desbloquee eso? No en principio, ¿no? Eh, ah, pues Digo, que me acaba de dar Y era biomasa Vale Vamos a ver Estación de mejora Necesito Placa base Transformador 3 Y polímero 5 A ver Placa base No sé si tenemos Por cierto Estoy cocinando el bicho Este Que hemos trincado Míralo 50 de alimento Y 30 de energía A tope tú Vamos a ver Si conseguimos Hacer la estación De mejoramiento Bueno Después de un ratillo De estar farmeando Y construir Perdón Y construir cosas Ya tenemos Para la estación De mejora Así que la hacemos Directamente Y a ver Donde la ponemos Porque es que Tampoco tenemos Mucho hueco aquí Hay que ampliar esto Un poquito Aunque sea así Por los laterales Pero bueno Veremos a ver ahora La estación Ya le he puesto Una batería De momento Mantenemos Hasta conseguir El cristal Y a partir de aquí Bueno pues A ver Vamos a ver Un poquito de agua Vamos Te iba a decir A comer Tengo de comida El bicho este Que hemos cazado El Boiler Luligrass Cricket Este Pero que Escúchame Dos días Puedo mantenerlo Un poquito Para darle Un buen tiento Tenemos Esta No Me va a entrar Aquí esto O sea Esto aquí No 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 me entra No me entra Como 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 es de grande Esto Vale a ver Me entra Pero aquí en todo el medio ¿No? A ver Si lo ponemos Un poquito A ver A ver Que por aquí Si que me entra A ver Va a haber que mover Cosas para poder pasar ¿No? Pero Hay un momento Aquí en que me dejaba Ponerlo ¿No? Ahí va Entro en medio De que sí Saltamos por aquí Pasamos Es lo menos Cómodo que puede ser Pero bueno A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale El caza insectos Automático La botella con filtro La turbina de mejora Turbina mejorada Perdón Y el motor Mejorado Vale 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 Organifiltros Me he quedado algunos Sin coger Con lo cual Me viene bien Dos botellas vacías Tengo ahora mismo Solo necesito una Vale El caza insectos Y un transformador Y cinco piezas ¿Esto lo podemos hacer ahora mismo? Bueno Pues ya tengo todo lo necesario Para el caza insectos Automático Automático Significa no tengo que hacer nada Que ya lo hace todo Me imagino que el señor Los habrá que meterle ¿No? ¿O no? Ah Ah Lo veremos ahora En nuestra super impresora 3D Increíble Vale Justo dejamos Uno Increíble Bueno Vengo por esto Que se ha acabado de hacer El cazabicho este automático Vale Vamos a ponerlo Yo que sé Por aquí Mira Puedo ponerlo aquí Y a lo mejor Me deja echarlo hacia abajo ¿No? Aquí 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 A ver Aquí Vale Abrir dispositivo Vale Ranula de señuelo Ok Y entonces yo lo bajo Y entiendo que esto ya Lo captura y lo sube automático Que lo que automático es Que lo sube solo Que no tengo que darle yo Para que lo suba Entiendo que esa es la parte automática Bueno Vamos a ver Por aquí Necesito una botella vacía Sí que la acabo de llenar Las que tenía A ver si Vale Es que Acabo de llenar Estas dos que tengo Pues espérate Porque seguro que aquí Tengo Efectivamente Metemos una ahí Y pues escúchame Hacemos una botella más ¿Podré hacer una botella más? Sí Hacemos una botella vacía Y ya está Vale Pues botella vacía Más Organifiltro Botella con filtro Mejoramos A botella con filtro Que cogeremos El agua sucia Y automáticamente Pasará a ser limpia ¿No? Entiendo De ahí que tenga el filtro Vale Ahora vemos Que más podemos hacer Vale La tenemos Vale 0 de 2 Botella con filtro Botella incorpora un filtro Que purifica el agua Contaminada Así del tirón Es mucho más corta Pero la purifica Vale ¿Puedo de todas maneras Pillar de aquí? Sí Bebo aquí Bebo aquí Bueno Me voy a comer esto Buenísima Uf Me da a tope de todo Vale Y Vale Entonces ya puedo poner aquí La de 5 Bien 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 ahí Vale 2 de 2 Y pongo ahí Y ya tengo todas vacías ¿No? Vale Más o menos Tengo todas vacías Más o menos Vale 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 Bueno A ver Entonces ¿Qué más tengo aquí para hacer? Casi insectos automáticos Pero esto ya lo he hecho Esto ya lo he hecho La turbina Necesito la turbina Placa base Y 4 de polímero Vale He visto que por aquí Tengo con señuelo único Para insectos Con 3 de Bueno 2 de biomasa Y flor de Bueno Las flores estas Que se cogen con Que he cogido arriba Y el Insectos estos Es con Flor De colza Que tengo arriba Bastante Polímeros Que me hacen falta Es que claro Señuelo único Para insectos Durabilidad 10 de 10 Vale 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 Tiempo de captura De 5 a 15 Que por cierto Si yo me vengo aquí Al este Señuelos Lo tiene aquí ya Directamente aquí arriba ¿No? El tirón Y si yo le digo Vuelve a bajar Ya me lo sube el solo Vale 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 Bueno gente Yo lo voy a dejar Por aquí Hoy Ha sido a lo mejor Un capitulillo Un poquito más cortito Hemos visto Todo lo de la torre Hemos ampliado ya Con la nueva impresora 3D Con las mejoras Y a partir de aquí Bueno pues seguiremos Ampliando Tendremos que seguir Voy a acercarme aquí A nuestro Seppalin A nuestra nave Casi espacial Pero que si Muy espacial Y bueno Aquí tenemos nuevas cosillas Donde tenemos que ir Un punto Interrogante En el cual no sabemos Que es lo que es Y luego a su vez Bueno pues Tenemos por aquí Un par de torres Otra por aquí Cercana Que nos podremos ir acercando Un poquito A ver que es lo que nos dan Dicho esto Tenemos incluso por aquí Al sur Otra ubicación En el cual No se sabe Así que Echaremos un vistazo Yo ahora me tengo que ir de viaje Estaré una semana afuera Esto lo estaréis viendo Durante esta semana Que estoy fuera Así que si veis que Algún día se retrasa Un capitulillo o algo Porque lo estoy aplazando Para que tengáis Durante toda la semana Cosillas que ver Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Hayo Chao Chao